¡Hágale vía! ¡Oye, doctora Magalí Iglesia! Yo no comprendo por qué razón Te vives diciendo que pierdes tu tiempo Conmigo, mi amor ¿Con qué derechos dicen de mí? Que yo no merezco estar un momento Cerquita de ti Que la gente envidiosa Se vale de cosas pa' hacerte sufrir Pero eso no importa Yo sé que me toca luchar hasta el fin ¡Ay, mi amor! ¿Cuánto luchamos nosotros? Te quiero Mi amor, te quiero Que ya no puedo Vivir sin ti Cielo No tengas miedo Que en poco tiempo Te haré feliz Te haré feliz porque te quiero mucho Te haré feliz porque te lo mereces Te haré feliz, eso te lo aseguro Te haré feliz porque te lo que me cuentes Mi reina No dudes de mí, tú sabes Que vivo es por ti Mi reina No dudes de mí, tú sabes Que vivo es por ti Y ahí levantamos A mi amiguita Jessica Cardona Y Lala Y Lala Y Lala Y Lala Y Lala Las chicas Y Lala Y Lala Y Lala Y Lala Y Lala ¡Gracias! 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 ¡Arriba, señoras y señores, en la actuación de Leo Ayala y Beto Villafañe, con el sabor de aguardiente antioqueño sin azúcar, para la que sea!